Esto vale para vídeo, no sé si lo hice en su día, pero lo voy a volver a hacer, me da igual Eh, como hacer el pase de batalla, vale Los dominios De pase de batalla de Genshin Sin gastar resina Vale Sabéis que cada semana tenemos a hacer 15 dominios Vale Pero quizás esta semana queréis ahorrar y queréis hacer bosses o algo así, ¿no? Pues los dominios Vale, es tan fácil como hacer Los eventos Sí Aunque los ha hecho ya una vez, ¿vale? ¿Veis que los ha hecho, no? Puedes coger cualquiera que hayas hecho ya, ¿vale? Vamos a probar el ayato, ¿no? Y he hecho 5, habéis visto, ¿no? Pues cuando termines, aunque lo hayas hecho, ¿vale? Es tan simple como hacer esto, ¿no? Entramos, comenzamos Hacer el más rápido, ¿no? No, 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 no base de batalla 6 de nada da like